¡A ver los niños! ¡La vaca para arriba como peca! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Color, color! ¡Tengo una vaca al revés! ¡Eso es una vaca cualquiera! ¡La leche se quemada para controlarse! ¡Manos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Todos para arriba! ¡OLEDAD! Me da leche de cremata para escuchar la demanda, color, 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 color. Tengo una vaca calicina, no es una vaca folguina. Me da leche de cremata para escuchar la demanda, color, color, color. ¡Que se escuche el aplauso!